¿Qué pasa chavalada? ¿Cómo estáis? A ver, a mí me suelen pasar estas cosas. Lo que pasa es que no lo subo siempre para no vacilar. Pero a mí a veces me viene gente y me dice ¡Toma, te dejo aquí el coche y las llaves y haz lo que te dé la gana! Y hoy ha pasado eso con esto de aquí, chavales. Un puto RQ7 FD JDM Original, traído a Japón. Que nada, el dueño tenía cosas que hacer esta tarde y tal, y yo como he trabajado y no podía grabar hasta ahora porque hoy es... Porque miro si no tengo reloj. Hoy es martes, son las 7 y media, a las 8 casi ya. Y nada, está feliz liado ahí, haciendo el escape de su coche. Y yo me voy a liar a grabar esto. No está el dueño, no podremos contestar dudas, no podré preguntarle cosas técnicas del coche. Pero yo qué sé, un vídeo diferente. No me ha dicho nada del coche, no sé nada, no sé ni cómo se abre. Para abrir la puerta, madre... O sea, abrir la puerta, no me ha aclarado, casi le llamo. Pero digo no le llamo porque si le llamo ya para decir cómo se abre la puerta, viene aquí y se lleva el coche, así que... Pues vamos a descubrir un RX-7 desde cero. A ver qué tiene, la verdad que es guapísimo. O sea... Estaba haciendo las comas épicas y quería abrir para ver dentro. Lo primero es que esto va duro, ¿vale? Esta está cerrada porque con la llave no he conseguido abrirlo y me da miedo romperlo. Entonces estoy tocando todo con delicadeza. Y digo voy a abrirlo de dentro, pero no encuentro cómo se abre desde dentro. No lo veo. A ver en el popi. Se abre desde aquí, ¿vale? Este está abierto, que es donde he abierto yo. Para durete. Aquí. ¿No? Aquí. Ah, de aquí se abre. Aquí para atrás. Este no lo encuentro. No cierra bien la puerta. ¡Ah! ¡Uy! ¡La magia! ¡Qué pita, qué pita! No sé qué pita. Ah, pita. Pita la puerta abierta. Cerrarle con ganas. Chavales, antes de seguir con el vídeo os quiero pedir un favorazo. No para mí, sino para el señor Noel. Que, joder, realmente no lo conozco más que una vez que lo vi en Valencia en la World Race, que me enseñó ya el coche y porque uno de los que trabaja conmigo, Guillem, es amigo suyo porque es de su pueblo, pero realmente a mí no me conoce de nada y ha venido y dice, os lo juro, o sea, me ha dejado las llaves y me ha dejado el coche y me ha dicho, haz lo que quieras. Y, coño, es un puto RX-7 que lo acaba de matricular, o sea, es que aún casi no acaba ni de disfrutar del coche y se fía de mí, ¿sabes? Así que, joder, tío, darle putos follows a muerte aquí en su Instagram, que además sube cositas solo del coche y así yo creo que, joder, joder, es que menos. Qué menos voy a hacer, voy a sentarme, no me he sentado aún. No sé abrirlo. Qué puta pena, hoy que no sé abrirlo. A ver, que sí, que sí. Ojo, eh. Funciona hasta la antena, loco. Interior, es que, o sea, no sé, para mí este es uno de los coches favoritos, está el Honda NSX y después está este, en cuestión de japoneses. Me encanta, me encanta la forma de la puerta, es que todo, o sea, me flipa cómo está hecho este coche desde aquí, la forma de los espejos, la forma que tiene el techo, o sea, todo. El cristal de atrás, el alerón este es el feo de los dos, pero, joder, da igual. No sé, no sé, es que miradlo. Y en persona os puedo asegurar que es bonito o no, lo de después. Es cuatro plazas. No sabía de esto, mira. Cuatro plazas, aquí puedes sentar, yo qué sé, a niños de dos años. Hace calor, o sea, son las ocho de la tarde, pero hace calor no lo de después. Uy, qué bajito va. Posición de conducción, me gusta. Qué raro sentarse a la derecha, chavales, o sea, rarísimo. Cuadro de mando, no sé, es que realmente dentro lo tengo muy visto porque en Gran Turismo y demás siempre pillas coches de estos porque son los que quieres conducir. Pero, bueno, los asientos son duretes, me agarran bien. O sea, yo voy a ir contando un poco de impresiones, o sea, si tú eres un usuario que ha visto este vídeo que se quiere comprar un RX-7, no esperes que yo sea objetivo porque el coche me flipa y me va a gustar todo. Así que solo te puedo decir dos cosas. Una, que no te fíes de mí y dos, que te lo compres. Por aquí, tema botones y demás, pues bueno, lo típico de los limpias. Aquí tenemos temas luces, aquí tenemos algo que os va a gustar, que es esto. Y eso, posición de conducción, el asiento está un poco para adelante para mi estatura, pero mola. Tema cambio. Cambio japo, no falla, buen tacto. Supongo que esto será en cinco marchas y esto es la marcha atrás porque veo que no puedo meter ni para adelante, ni hacer fuerza para ningún lado. Ojo, eh. Se nota que viene de allí. Y mirad el GPS, tú. Como para encontrar yo una calle. Y poquita cosa más por aquí dentro. Pero, aparte que no hay mucha luz, pero vamos, el interior no es plastiquete, es de ese bueno. De ese bueno. Guantera, no sé, igual lleva cosas que no se pueden ver. Guantera. Uy, que la cierra. Ya está, ya la he liado. Y poco más. O sea, el interior mola porque es simple y es, ya sabéis, si habéis subido a cualquier japo de esta época que sea trasera, pues llevan aquí esto bastante grandote, freno de mano pegado al conductor, el cambio y bastante cerrado lo que es el tema de la posición de conducción. Me refiero que aquí no tienes mucho espacio, ¿ves? Tienes el espacio justo para disfrutar de este coche. No necesitas más. Es que no nos hace falta más. Lo siento desde atrás, yo se lo quito. Lo quito. Quien va a subir ahí a tirarte pipas atrás en el R7. Lo requinto, eh. Eso fuera. Más cosita. Vamos a ver el maletero, ¿no? Me ha hecho como si fuese mío. Yo es que realmente lo que estoy haciendo es ver el coche con vosotros porque no lo he visto. Maletero. Está bien, puedes llevar cajas. No sé si llevará. Es que tampoco le quiero tocar sus cosas, pero si no, aquí llevará. Llevar rueda de recambio. Ah, sí. Llevar rueda de repuesto de galleta. O sea, que maletero poco tiene, ¿eh? Porque es esto, mira. Esto es el espacio que tienes de maletero. No busques más. No busques más. Al mercador, puedes ir, pero no compres mucho. Compra poco. Yogures de trachatella solo. Ya está. Y al final, aunque veáis ahí el motor con todo esto, el motor lo que se vería y lo que realmente es lo que hay aquí. Todo lo de plásticos que veis por encima son los colectores de admisión, alternador, demás, pero lo que es el motor y como tal es eso ahí, que son los rotores. Los dos rotores llevan los mismos, o sea, los mismos, llevando lo mismo en cantidad. Temas técnicos no me voy a meter porque no tengo ni idea, ¿vale? Y para que me las he enterado no lo voy a hacer porque voy a quedar mal. La diferencia que este de serie, pues es atmosférico y aquel es turbo. Hay versiones con un turbo y con dos turbos. Son dos turbos en serie. Una actúa antes y después empieza a actuar el otro. Con lo cual es muy lineal la entrega de potencia porque no es un turbo que de golpe te sople, sino que ya va actuando uno desde abajo y después empieza a actuar el otro. Un poco como el Supra, ¿vale? Que esto sería el RX-8 si tuviese cosas. Y lo que os digo, si empiezo a meterle en el RX-8 pues alternador, esto debe ser la bomba de dirección parece, colectores de admisión, no sé qué, tuberías, pues se llenaría así. Pero el motor está ahí abajo del todo. Que esa es una de las cosas que hace que los coches con motores rotativos o motor Wankel, pues vayan tan bien. Porque el centro de gravedad al final lo tiras abajo, o sea, abajo, ya habéis visto que va abajo del todo. Y ayuda mucho a la hora de que él sea un coche rápido. Este coche, aunque mucha gente cree que es de Madrid y tal, esto es un coche para grip brutal. O sea, está muy bien hecho, va muy bien, agarra muchísimo y, joder, ha sido un coche que la verdad que para circuito y tema de aquí eso va muy bien. Os lo digo yo, que no lo he probado. Aparte de que ya está mitificado, es uno de los cuatro grandes japoneses de los 90, NSX, RX-7, R34, y voy a decir R35, me matáis todos. R34 y el Supra, ¿no? A mí, los que más ilusión me hacen son este, por su rareza en cuanto a motor y demás y la forma de las líneas que tiene es que me parece brutal. Al igual que NSX, la forma de la NSX y de este me parecen los más bonitos de todos. Después ya está el tema del Skyline o el Supra, que Skyline a mí me gusta más el 32 o el 33 que el 34. No me matéis, por favor, pero, hostia, es que esto, es que mirad qué línea, tío. Mirad qué puta línea tiene este coche. En el 92 se empezó a fabricar, o sea, ojo, que han pasado unos años ya. El RX-7 se empezó a fabricar en el año 92, lo que pasa que, aunque sea contradictorio y ahora sea un coche mitificado, en su momento fue un fracaso, entre comillas, de ventas. Y en el año 96 dejaron de fabricarlos con el volante a la izquierda y solo fabricaban con el volante a la derecha. Por eso es que la gran mayoría de RX-7 son japoneses, porque ya dejaron de hacerlos para el mercado europeo, ya sea Inglaterra o demás. Lo hacían para ellos porque son japoneses, pero a los japoneses les gusta hacer cosas de japoneses. En este caso, hacer los coches para ellos y en lo demás. He estado leyendo, porque para no quedar muy de cateto voy a leer un poco, y en un sitio ponía que, por ejemplo, en Inglaterra solo llegó un 0,02% de todos los RX-7 que hicieron en... ¿Qué hicieron? ¿Vale? Que eso eran unas 240 unidades, aprox. Otra curiosidad es que los que venían para el mercado europeo sacaban 240 caballos y los del mercado japonés, como es este que es japonés, sacaban 255. Después he leído, no sé dónde, que ponía que la última evolución sacaba 40 caballos más. Pero no sé si... no sé a qué se refiere. No sé si se refiere que sacaban 290 caballos o 301. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Así que eso lo dejo ahí. A ver, mirad en comentarios desatacados, que seguro que alguno lo pone, porque es que siempre hay algún enteradico de esos. Te pone ahí. Esto es así. Gracias, pero te cuido. ¿Y quién trajo este coche aquí? Pues no sé si os acordáis de la entrevista que hice, no sé si aquí o aquí, porque nunca me acuerdo dónde está, con el señor de Trendy. ¿Vale? El señor de Trendy, el que habla en español, que se llama Julio, o Sushi, o no sé, Julio. Julio o Sushi. Sushi. Sushi, que mola más, queda más cool, loco, que ahora la gente habla y rollo, bro, y cosas de esas. Pues el señor de Sushi es el que se encargó de traer esta unidad, que, pues bueno, no, él se puso en contacto con él, le explicó un poco... Quitos. Le explicó un poco lo que buscaba, el presupuesto, lo que os dije en el vídeo, lo tenéis aquí. Miradlo, porque si estáis interesados en el tema, yo creo que la mejor persona que puede traeros un coche desde Japón hasta España es el señor de Trendy. Aquí tenéis su Instagram también. Y bueno, estuvieron buscando hasta que surgió esta unidad. Yo le he preguntado a Noel, le he dicho, oye, ¿y qué tal fue el tema de traer el coche? O sea, la experiencia y demás. Y me ha dicho que repetiría con los ojos cerrados con el señor de Trendy, con Osushi. Porque dice que aún a día de hoy, que el coche ya está matriculado, que realmente no se tendría ni qué preocupar, dice que casi semanalmente le pregunta, oye, ¿qué tal? Hoy ha venido al taller, pues le ha dicho, hostia, he visto que estás con Héctor, ¿qué tal el viaje? ¿Cómo va el coche? O sea, de día. Una persona de día. ¿Queréis traer un coche a Japón? No os compliquéis. No os compliquéis. Aquí. Que por cierto, también trajo el S14 este de aquí, que grabamos vídeo, que es de Albert, que también lo trajo Julio. Y por eso conocemos a Julio, por eso Julio nos conoce a nosotros y por eso hemos grabado vídeos y por eso al final conoces gente, ¿no? Porque hay bastante gente que ha traído coches con él, mucha gente que ha traído coches con él. Y él también intenta, pues, que vengan para verme, para yo poder hacer vídeo. Obviamente, para que hable bien de él, Julio, lo estoy haciendo, ¿vale? Pero para que yo pueda tener contenido y que yo pueda ver estas cosas, porque ver un RQ7 creo que es el segundo que veo. Y bueno, tampoco es que destaque por mucho más. Motor rotativo, turbo en este caso. Frenada, ya veis, no sé si son cuatro pistones o monopistones, no tengo ni idea. Me recuerdan mucho a las del Silvia, miren. Pues yo imagino que lo hacían así, las del Nissan sí que son cuatro pistones. ¿Veis? Pero lo hacían mucho en esa época de... Con su marca, con la Nissan, tal. Cosas de Japón, de los noventa. Después ya no se le ocurraban tanto, ya no ponían la marca ni nada. Se acomodan. Y bueno, yo lo que he preguntado es por Instagram, ¿qué dudas tenía ahí? Y que querías que os contestara, pero es que... Es que soy mala castaña. Entro uno. Bueno, uno me dice que ha habido vídeos de motos. ¿Motos, yo? No he llevado una moto en mi vida, Julio. Pégale unos cortes, por Dios, a ver qué tal suenan los requisitos. Que no es mío el coche. Es que solo queréis ser malo. Quiero abrir un motor rotativo. Ábrelo. Es que, es que, es que, es que, es que, qué vida tengo de verdad. Me toca aguantar. Enseña todo el tema de mecánica, no solo motor. También frenada, detalles, lo he hecho. Puedes hablar también del precio que tiene en España. No tengo ni idea, carísimos, o sea, si no tengo ni idea es porque son muy caros. Y como no lo puedo comprar, no lo veo. No hay más. Carísimos. Carísimos. ¿Dónde se fabricó? Pues se fabricaba en Japón. ¿Y de dónde lo puedes importar? Ya lo he explicado. Tema de Julio, sin duda. ¿Qué más? Aparte puedes explicar las sensaciones que te da. Esto ahora, cuando nos vayamos, os lo explico. Otro tema. El tema de beber aceite, los motores rotativos y todas esas cosas. Beben aceite, pero es que es un motor que está hecho para eso. ¿Por qué? Porque es que la fricción que tiene este motor no lo tiene, sí que el de pistones tiene fricción también con el tema de los segmentos, pero este está todo el rato fricción con el tema de los sellos. Entonces, es un motor que tiene su mantenimiento y que si tú no haces mantenimiento como tal, no pones un buen aceite, no respetas sus temperaturas, encender, apagar el coche. Malísimo estos coches. Entonces, el problema que hubo con estos coches y los RX8 en España y en el mundo es que creo que vendieron un motor a un público que no tenía que tener ese coche. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a su coche, que iban a comprar el pan, lo encendían, paraban, tal cual, mantenimiento, los 15.000. Y no es un coche para eso. Es un coche que tiene sus mantenimientos. Este, en concreto, le echa aceite a la gasolina, como muchos, ¿vale? ¿Para qué? Pues para lubricar más, porque es que la cámara de combustión tiene que ir lubricada. Entonces, pues le echan en la gasolina y como entra gasolina, pues también entra aceite y se lubrica. Un poco así de grosor modo, ¿vale? Para que lo entendáis. Y, pues sí, pues cada cierto tiempo, depende del mantenimiento que hayan tenido, depende de cómo se hayan cuidado los coches, se tienen que abrir, se tienen que rehacer. ¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué sí? ¿Está mal hecho? ¿Está bien hecho? No, es un motor. Es así. No sabe lo que te compras. Haberte informado. ¡Qué hate le ha sonado eso! O sea, no es en plan sobrado ni nada, ¿eh? Simplemente que es verdad. O sea, es así. No es que sean motores malos o buenos, son motores diferentes. Son motores que a lo mejor hay cierto público que no debería de haber comprado en su día en la Mazda o se le debería haber informado cuando se iba a comprar el coche de que este motor, pues, tiene ese handicap que no es el motor al uso que conocemos de toda la vida, que llevan todos los coches y que no da problemas. Por favor, si tienes que haber cambiado de electric, escuchadlo. Ese bruh, 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 o como sea. Vale. Otra cosa muy importante. No todos hacen bruh, bruh, bruh. Es más, no hace bruh, bruh, bruh ninguno. Eso se hace en cuanto empiezas ya el tema de portear el motor. Portear el motor, que es en estos, en los coches normales, con los motores normales, ¿qué se portea? Pues se portea la culata, se portea los colectores de admisión para que entre más aire, el flujo de aire, cosas. En estos no. En estos lo que se portea directamente es el interior del motor porque ahí tiene las entradas de aire y la salida de escape. ¿Vale? La admisión y escape. ¿Qué hace? Pues hará que tu motor dure menos. Eso es cuando empiezan a hacer ya el mítico y el sonido que a todos nos enamora de los motores rotativos, que es ese bruh, 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 bruh. Este, no sé si lo hace, creo que no, porque está totalmente de serie. El coche no lo he dicho, el coche está totalmente de serie. Simplemente lleva las llantas, las Woody Club, el alerón es original, las taloneras no, pero no sé de qué marca son ni de más. Y todo el interior está de serie y de motor, está stock completamente. O sea, está tal como salió de fábrica, todo el sistema motor y demás. Y lleva línea de escape, pero creo que no hace bruh, bruh, bruh. Creo que es de vital importancia conocer si el coche cruza en las rotondas y o detrás. Yo creo que lo ideal sería una pregunta sin respuestas con el dueño. No está. No está. ¿Cuánto de 0 a 100 y qué es lo que lleva en general? 0 a 100 estos coches, ojo, pesan 1.300 kilos, ¿vale? Y tienen la potencia esa, entre 2.40 el mercado europeo, 2.55 el mercado japonés. Y tienen un homologado o como oficial un 0 a 100 en 5,3 segundos. En los 90. O sea, estamos hablando de unas cifras que flipas para la potencia que saca el coche y el peso que tiene. O sea, bien, mira, Félix, suena el chubarro. Lleva la caja. ¿Qué caja? Lleva en el maletero, no lo habéis visto antes. Lanzada en banco. No está, Borja. Y subirlo al banco es una hora por lo menos, entre que sube el banco. A ver, ¿qué más? Abre el motor por la mitad que quiero ver un doli. Es broma, enseñarles lo que enseñes va a estar guapo. Un saludo, un saludo. Adri, que ha sido muy simpático. Traer uno de estos a España. Yo no os puedo responder. No sé cómo está el tema de homologarlos o de matricularlos en España ahora mismo. Pero vamos, cualquier duda, aquí. Julio, te estoy haciendo una promoción. Ya me puedes traer un día los cuatro. El RX-7, el NSX, el R34 y el Supra. Los cuatro. Los quiero. Fiabilidad. La que le quieras dar. Al final vas a tener que hacer rebuild porque va a tocar. Pero todo dependerá del cariño que le tengas al coche. Cómo lo trates de bien. Cómo respetes el motor. Y lo que hemos estado hablando antes. Pongo que preguntéis del mal. Ahí nos pregunta dónde comprar un Civic. En Wallapop. ¿Dónde vas a comprar un coche? Que me preguntéis mucho. En Wallapop. Wallapop. ¿Es un paraíso? Pones Honda Civic. Recientes. Y a buscar cada mañana. Cuando vayas a... Es que hagáis por la mañana. Pero cada mañana cuando vayáis lo ponéis. Y cada día lo miráis. Así es. Es fácil. Tira fuego o no. No sé. Tampoco lo voy a probar. Porque igual el dueño ni lo ha probado. Y me pongo yo aquí. A ver si saca llamas. Y me dice. Oye tú. Tontao. Creo que si será la llave más guapa que vea. Corte. Hostia. No os he enseñado la llave, chaval. Para los que no la habéis visto nunca. Mirad cómo es la llave de una requisita. Espera que me enfocame. Truco de Andorra. Mola, ¿eh? La llave. Hostia. Qué guapa. Eh. Aquí. Tallo. Mola mucho la puta llave. Qué guapa. Me la quedo. Venga. Gracias. No es para ver. Puedes enseñaros el coche por debajo. No lo voy a levantar porque ya veis cómo está que acabamos de trabajar. Y no sé por dónde se cogen las taloneras. No quiero romper nada, chicos. Me gustaría, ¿eh? Me gustaría. Pero no es mi coche. No está el dueño. Tampoco voy a trastearlo demasiado. Simplemente eso. Y probarlo. Que obviamente tengo que probarlo. Porque que si no... Si me voy hoy y no he probado el coche. Aunque sea dando una vuelta por aquí. No voy a poder vivir el resto de mis días. Estoy enrollando mucho, tío. Voy a dar una vuelta ya. Vamos a centrar esto. A ver si hace bra, bra, bra. O no hace prop, prop, prop. Y nos vamos a dar una vuelta. Me llevaré a Félix de copiloto para que me grabe. Y ver cómo reacciona. Me están dando los mosquitos. Una caña ahora mismo. Dios. Reventada. Vamos a darle la llave. 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 Se me hace súper raro. Con tu cien a la derecha, tío. Mira, me he visto pegado a la izquierda. Me da la sensación de que el coche es más grande de lo que es. Estando a la derecha. Hombre, realmente el capó. Se ven los faros allí al quinto coño, eh. Sí, sí. Ese es el dueño del coche. Está todo guapo, ¿no? ¿Has visto qué coche? Hostia, ¿no? ¿Has visto qué coche? Guayasera, tío. Muy bien, ¿eh? Acabo de salir ahora, tío, a probarlo. ¿Sí? Sí. Ahora, la vuelta ya. Iba a dar una vueltecilla y vengo. Llegas a la luz, la verían chupar, ¿no? Llega la primera vez. A ver ese. Pero como no tengo ningún coche, a mí me gusta ir así. No, no, frena bien, ¿eh? Sí, ¿no? Pues era posible cuando. Algo será. Pues vamos a dar una vueltecilla y ahora venimos. Que se nos ha hecho tarde. Son las nueve ya. El puto runner. Son las nueve. No, el runner no. Yo que empezaba a grabar tarde. No me iba el gimbal, no sé qué. El gimbal, el gimbal. Qué raro. Para mí pude demasiado mal antes. ¿Me metí un pedo? Sí. Hace poco. Sí. Pues empuja bien, ¿eh? Hostia. Empuja bien, ¿eh? Sí, sí. No me lo esperaba. Yo no. El RX8 hasta que no estás ahí arriba, ¿no? Es que ese es turbo. Bueno, biturbo. Ah. En teoría, no sé. No he leído. Yo creo que estos dos. ¿Ves cómo actúan los dos turbos? ¿Lo notas que hace? Sí. Uno. Sí, y otro. Me gusta, ¿eh? Hostia, coño. Tío, muro. Vamos. Es muy raro el tema. Conducir, tío, en la derecha. Me voy para la izquierda de un rato. A ver, tema coche. El coche tira. No lo voy a poner a fondo, pero el coche tira. A mí se me hace raro ir a la izquierda sin el volante. Esto va a salir más movido que la compresión de una coja, pero... Todo es muy burla. Ah, pues sí que he mirado a la gente, ¿sí? Adiós. Como para no mirar. He venido por dentro de mi ciudad para hacerme el chulo, ¿sabes? O sea, no hay más razón. Pero flipas cómo mira la peña. Hostia. Como para no mirar. Es que yo me rompo el cuello si veo esto pasar por aquí. Yo ya solo con los faros, que se las van por aquí arriba, me lo veo de cara y... Sí, sí, dices que es esto. Sí, sí. Y a la gente como mira, ¿eh? Es que porque no podemos grabar cómo se rompen los cuellos, pero... Es espectacular, tío. Me flipa lo bien que va este puto coche, tío. Os lo juro, ¿eh? Va finísimo. Siempre hay algún tonto. Sí. Va finísimo, tío. Va brutal, las marchas. Tiene aire, lo hemos descubierto ahora. Sí, vamos... Tiene aire y funciona. Sudando como tocino, pero... Pero el motor, tío... Hostia, es que le das al gas. Se mantiene cuando aceleras. No sé, va muy bien. Va muy bien. Sí. ¿Pasamos por el Mac? Vamos a ver el McDonald's. Para grabar las roturas de cuello. Estoy grabando con el iPhone todo esto que... Ya que me lo he comprado, lo amortizo. Qué locura, tío. Qué guapo. Qué bien va que todo, tío. Qué pena ser pobre, macho. Seguid apoyándome, tío. Yo prometo que si algún día me puedo comprar un bicho de esto, me lo voy a comprar. Es que es increíble. O sea, no hay la sensación que es conducir un bicho de estos. Algo que has visto mil veces, que piensas que es inalcanzable incluso de ver. Y poder conducir lo que me lo dejen, tío. Es increíble. Qué bien va. O sea, lo que he dicho al principio. Que estás buscando para comprar uno. Cúmpratelo. Cúmpratelo. Cúmpratelo porque la sonrisa que te va a sacar esto conduciéndolo va a ser, vamos, yo os digo yo, que va a ser brutal. Por ahí se va el hombre que ha cumplido uno de mis sueños de esta vida. Qué mal joder. O sea, yo sé que muchos me entenderéis porque tendréis el sueño de conducir algún coche de estos y no habréis podido o igual no podéis nunca. Yo no pensaba poderlo hacer. Pero es que es impresionante lo fino que va, la sensación de ir dentro de un RX-7, ¿sabes? No sé, no sé, no sé, no estoy flipando, soy un puto freaky de mierda, ¿verdad? Y nada, chavales, esto ha sido todo. Que son las 9 y media. Se me ha hecho tardísimo. Voy a cerrar el taller y me voy para mi casa. Así que, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, si os gusta cada cosa así, si os ha faltado algo, que decir, hostia, podrías haber enseñado esto o lo otro. Porque tampoco tenía mucho tiempo, ya lo habéis visto. Pues decídmelo. Y me ha dicho él que sin problema, que algún otro día vendrá y demás. Así que si os habéis quedado con ganas de ver alguna cosita del RX-7, comentarios ahí. Seguidle. O sea, darle ahí follow. Y nos vemos, no sé, creo que pronto voy a entrar al circuito con el azul. Tengo mano, tengo mano de correr. Y nada, si os ha gustado el vídeo, pues compartidlo con el perro, con el gato, con la familia, con todo el mundo. Cuidado por la carretera, que igual voy yo con el RX-7 en el volante del otro lado, que en vez de poner los intermitentes, pongo limpia. Y nada, chavales, nos vemos no sé cuándo. Espero que más pronto que tarde. Y que vaya todo bien. Y espero que estéis todos bien con el tema del virus este, de los cojones y todas esas cosas. Y sobre todo una cosa que es lo más importante del mundo, ¡la puta campanita!